El BMW iX5 hidrógeno es el primer vehículo a hidrógeno de la marca alemana que deriva justamente el BMW iX5 y se fabricará con fines de demostración y ensayo. Bueno el BMW iX5 equipa una pila de combustible que produce una reacción entre el hidrógeno de los depósitos y también el oxígeno del aire. Bueno estas pilas son proporcionadas por la marca Toyota en una alianza que tienen entre la marca Toyota y por supuesto la marca BMW desde el 2017. BMW iX5 hidrógeno es el auto a hidrógeno de producción de la marca alemana. BMW avanza en el desarrollo de vehículos a hidrógeno y el nuevo BMW iX5 hidrógeno hace parte de los resultados. El BMW iX5 hidrógeno es lo que podríamos llamar el modelo final de producción que en este caso corresponde al primer vehículo a hidrógeno que fabricará la marca alemana. Hace dos años el prototipo se había revelado al público y hoy vemos que conserva mucho de éste. En términos de diseño y configuración el modelo se deriva del SUV iX5 pero internamente sus componentes son diferentes. Si bien el iX5 acaba de recibir una actualización su versión a hidrógeno no se preocupó por estos detalles y es el mismo del año 2019. El modelo se producirá a pequeña escala con una flota de apenas 100 unidades que en vez de comercializarse se usarán con fines de demostración y ensayo para diversos grupos destinatarios en todo el mundo. Pruebas que servirán para el futuro un producto libre de emisiones de BMW. El hidrógeno también es una opción para BMW. Las especificaciones técnicas del nuevo BMW iX5 hidrógen incluye una pila de combustible que produce una reacción química entre el hidrógeno de los depósitos y el oxígeno del aire. Pilas que son aportadas por Toyota a partir de una colaboración que tiene con BMW desde 2017. Además el fabricante alemán tuvo especial cuidado en desarrollar componentes tecnológicos equivalentes a elementos como refrigeradores del aire de sobrealimentación, filtros de aire, unidades de control y sensores de los motores a combustión. En el caso de los sistemas a hidrógeno, estos son reemplazados por elementos como un compresor de alta velocidad con turbina y una bomba refrigerante de alto voltaje. El conjunto se complementa con una unidad motriz derivada del BMW eDrive y una batería de iones de litio. Cuidando el concepto de rendimiento, las cifras de potencia y prestaciones incluyen 401 caballos de potencia total, potencia eléctrica continua del sistema de pila de combustible de 170 caballos y capacidad de los depósitos de hidrógeno de hasta 6 kilogramos. Mientras tanto, el iX5 hidrógeno se puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. La autonomía en ciclo WLTP llega a los 504 kilómetros. El SVA hidrógeno se está fabricando en la planta piloto de BMW ubicada en Munich, Alemania. Una de las ventajas del hidrógeno es que el repostaje del vehículo lleva solo entre 3 y 4 minutos, mucho menos que una carga rápida en un vehículo eléctrico convencional. Cabe indicar que el vehículo cuenta con dos depósitos de plástico reforzado con fibra de carbono que pueden almacenar casi 6 kilogramos de hidrógeno. De momento, BMW fabricará el iX5 hidrógeno en su centro de investigación e innovación, pero los planes de la compañía, en colaboración con Toyota, contemplan la producción en masa de vehículos de pila de combustible para el año 2025. Bueno, así estamos llegando al final del programa y agradecemos a Automotor por habernos recibido aquí en el showroom de la marca Gilly, ubicados en la avenida Artigas, para la emisión de este programa donde también hacemos la invitación a que se acerquen aquí a este showroom para que conozcan justamente la amplia gama de SUV que ofrece la marca Gilly. También pueden escucharnos todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Monte Carlo, 100.9 FM, en el programa Road Trip, la versión radio de Clase A. Bueno, como siempre, les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, también del Twitter, que se suscriban a nuestro canal de YouTube que está como Revista Clase A, donde pueden ver todos los programas de la temporada. Y, por supuesto, ingresan a nuestro sitio web www.revistaclasea.com.pi, desde el cual se pueden suscribir a la revista Clase A, que ya está disponible en la edición número 117 en el mercado paraguayo. Bueno, nos vemos así la próxima semana, como siempre, con la mejor información del mundo motor, aquí en Clase A. Clase A, que ya está listo. Clase A, que ya está listo.